hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis y nada aquí estábamos con persia y bueno va a comprobar que todo está bien porque cambió un poquito la configuración si todo todo está correctamente y nada por aquí seguimos con nuestro imperio persa en el capítulo anterior pues nada nos hicimos con los territorios de ormuz con los territorios algún territorio de aquí daden y bueno pues esto no les entoma muy bien a los otomanos y a transoción de llamar va que han entrado en coalición contra mí así que espero que no me ataquen en una guerra por coalición porque si nos atacan estos tres a la vez sí que nos podemos meter en serios problemas así que bueno vamos a comenzar el próximo objetivo es akandistán que tengo con tregua con ellos hasta el 70 para hacerme con los territorios de aquí de kabulistán el estado de kabulistán por completo que no necesito para terminar la última misión que tengo en el árbol de misiones persa que bueno es la tumba de imperios todas provincias en el área de kabulistán posesión de persia o súbditos suyos no tributarios por cierto tengo otra misión por aquí que vio que no la tengo hecha es estar comerciando con suficientes especias para lograr ventajas extras no tengo suficientes especias por lo que parece ser para lograr estas ventajas extras así que no sé si akandistán tiene especias por aquí no pues dónde están las especias están supongo por aquí por si necesito la costa aquí de villanagar así que es probable que ataquemos a villanagar dentro de poco para quedarnos con esta costa aquí y que es conseguir las ventajas extras de especias porque si no pasa que comercios bienes estratégicos quien tiene las especias vamos a echar un vistazo por aquí a ver si tenemos nosotros algo nosotros creo que tenemos la seda si nosotros tenemos la seda y las especias las tiene pasa y pasa y que las especias son bienes estratégicos otra vez a ver especias pasa y si cuota el mercado 8% no sé cómo se puede mirar mercancías esto no lo que quería ver nodo comercial ubicación de bienes ubicación de bienes pues si aquí vemos a ver las especias 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 donde están las aquí están ahí estaban las especias pues nosotros tenemos a ver pasa y tiene una dos y tres y cuatro de especias por aquí nosotros tenemos también cuatro pero no sé por qué aún no es que pasa y tiene más por aquí no si pasa y tiene más que nosotros en cuanto a especias no estaríamos muy lejos de alcanzarlo no está pasada aquí y es que por aquí habrá muchas especias verdad si todo esto está yendo de especias por aquí así que bueno pues si conseguimos quitarle esta costa aquí a villanagar de hecho está portugal por ahí también por lo que veo le quitamos esta costa a villanagar pues seguramente consigamos esa misión de especias así que es otro de los próximos objetivos y nada dicho esto vamos a continuar estamos construyendo la red espionaje en otomanos mejorando relaciones con yemen para que se salga de la coalición y también construyendo una red espionaje en adén porque quiero reclamar esta provincia adán que tiene 35 de desarrollo que se dice pronto así que nada pues pues también quiero esa provincia por ahí cómo va nuestro nodo comercial por cierto poco en 48 con 2 de valor más que constantinopla es un nodo con muchísimo valor comercial en el que bueno estamos ganando bastante dinero de hecho vale pasa a aceptar con transoceana transoceana accederá pues 1 2 3 4 5 6 7 provincias alganistán en siete provincias le ha concedido transoceana alganistán y poco a poco pues alganistán se quiere ir haciendo más fuerte pero no lo vamos a permitir le vamos a atacar y bueno nos ha saltado una revuelta aquí de 10.000 pues nada vamos para allá a por esa revuelta y esperamos hasta el 70 para atacar alganistán que no queda mucho para eso así que nada es en nuestro próximo objetivo como digo atacar a alacano espero que no me declaren antes una guerra por coalición los otomanos y compañía sólo espero eso la verdad sería bastante feo y bueno espero que los otomanos se metan en guerra contra alguien tocho por aquí para poder nosotros atacarles por la espalda a ver si se meten en guerra contra el imperio austriaco austro-húngaro o contra los estados pontificios o algo por el estilo y les podemos atacar nosotros por la espalda estaría bastante bien la verdad que eso pasase pero bueno de momento tenemos que esperar a que no nos ataquen a nosotros por coalición que tenemos vamos a por estos rebeldes antes de que se escapen que se quieren escapar y no no le vamos a dejar vale pues estamos bien de momento el imperio persa pues como veis de cómo empezamos aquí con a ham a lo que hemos conseguido estamos bastante bien estamos jugando una partida bastante bien a pesar de ser iron man pues como digo lo estamos haciendo bastante bien por cierto cómo va el absolutismo pues a 25 de 48 ya quitando los estamentos que lo hicimos en el capítulo anterior conseguimos un poco más de absolutismo máximo renovamos influencia con venecia no porque ya ya no llevamos suficientemente bien con ellos así que no necesitamos ya somos aliados no necesitamos seguir pagando por esa para mejorar la influencia con ellos pues como digo quitamos los estamentos y hemos conseguido más absolutismo máximo tenemos ya un 48 y bueno esto no conforme vaya subiendo nos irá dando disciplina así que cambiando con 50 cada año así que uno de absolutismo y medio cada año en unos poquitos años tenemos 48 vale podemos conseguir aquí una habilidad de esta de la era del absolutismo vamos a ver cuál es la que más nos conviene más eficacia administrativa menos coste de tratamiento duro enfriamiento el cambio todo me dan los 50 mantenimiento de la frontera de fortaleza de frontera con rival no coste cambio rival tampoco devastación mensual menos 0.25 este este puede ser bueno vamos a poner menos devastación mensual que vaya bajando más rápido perfecto pues nada con ello ya podemos hacer nuevos estados por aquí de hecho podemos hacer el estado de asir que no me interesa demasiado me interesa más este sí el estado de alto yemen lo vamos a hacer por supuesto nos va a costar bastantes puntos administrativos 146 de hecho pero bueno ahí ya tenemos el nuevo estado y bueno pues ya que estamos también hacemos así no así no lo vamos a hacer de momento en ese estado y nada podría incluso influir e influenciar a la nación polaca para intentar aliarme con ellos y me quito la alianza de mogadiskyo que la verdad es que tampoco me está gustando demasiado es tener esa alianza con mogadiskyo influencia la nación y allá ya estoy influyendo a polonia claro claro ya la estoy influenciando pues nada seguir influenciando hasta que se quiera navegar conmigo y me quito la alianza de mogadiskyo que la verdad no me interesa demasiado el acceso militar de milán que está en guerra contra portugal estados pontificios caraybe y río de la plata bueno no le vamos a dar nosotros la verdad acceso militar estoy muy lejos no sé por qué tienen este acceso militar por aquí si la verdad por aquí no van a tener que pasar pero bueno nosotros se lo rechazamos y nada vamos avanzando en la red de espionaje también con con adán con aden por cierto para conseguir a dan vale mira hemos conseguido una habilidad más de choque con nuestros líderes por cierto tengo la posibilidad de mejorar una idea que nos da modificación del límite terrestre más 20% como vamos en idea militar pues bastante avanzados así que si la puedo coger más 20% de límites terrestres una era dorada para la cultura perfecto pues mira ganaríamos un consejero que de momento no voy a usar que es más barato pero de nivel 2 y quiero ir usando ya de nivel 3 vale pues como cuánto es mi límite terrestre ahora mismo y he subido bastante a 227 límite de terrestre pues si mira voy a voy a poner estos ejércitos entonces le va le va a crear más tropas hemos tenido un núcleo provincial por allí vale perfecto en nuestro ancho de combate era de 34 así que bueno pues voy a hacer como en esto no pongo la mitad 17 y 17 y cuando junte las tropas para atacar se ocupará el ancho de combate perfectamente así que eso sí tengo caballos por aquí que tampoco me interesan demasiado venga vamos a poner unos 17 por aquí y otros 17 para acá y los caballos los vamos a ir repartiendo en los otros ejércitos mira que se vengan 2000 para acá por ejemplo que se vengan otro 2000 para acá y otros 2000 para acá por ejemplo y con ellos repartimos los caballos un poco por todos los ejércitos y organizamos bien a nuestros ejércitos y creamos con ellos nuevos ejércitos para ser más fuertes para enfrentarnos contra los otomanos bueno estamos bien estamos bastante bien la verdad no me puedo quejar la verdad que no así que bueno conversión exitosa venga vas a seguir convirtiendo al chique ahora tenemos muchas provincias que hemos conquistado nuevas que son sunnis y bueno pues eso no lo podemos permitir vamos a ver más para religioso que bueno mira mayoritariamente sí y bueno estamos convirtiendo a todo el islam al chi vamos a ver si lo conseguimos es otro de mis objetivos y por supuesto convertir a los otomanos al chi por cierto rusia sunni a no son las hordas sunnis vale rusia en no sé qué religiones a pues rusia es supongo que todos a supongo que si no no lo estoy pudiendo ver si a ortodoxo rusia son ortodoxa bueno es normal es normal bueno pues nada vamos a ver vamos a juntar a los caballos por aquí en nuestra influencia sobre polonia expirado debemos seguir influyendo le durante otros 120 meses si vas a seguir influyendo a los polacos para que se lo suficiente bien con nosotros para una futura alianza y quitaremos de alianza a mogadis que o que no me interesa tanto pero no sé por qué ahora se llevan mal los polacos opinión sobre herejes diferente de religión pues porque somos herejes claro ellos no son ellos son católicos pero antes me llevaba mejor con ellos no sé ahora muy bien porque me llevo tan mal aunque estoy cerca de poder aliarme con ellos a ver si influenciándolos y tal me consigo llegar llevar un poco mejor y conseguir una futura alianza como os digo así que vamos a play continuamos nos queda un añito para poder declarar la guerra a canistán así que me voy preparando con mis tropas ya por la zona el objetivo es el área de kabulistán así que me voy acercando sobre todo por aquella zona allí y le declaramos la guerra a canistán y completamos con ello una de las pocas misiones que nos faltan para completar todas las misiones persas vamos a ir yendo para allá como os digo con todas nuestras tropas con estos vámonos para allá también con esto mira con esto me va a entrar más por aquí por debajo porque harán por ejemplo y me faltarían estos que no tienen líder militar pero bueno van a entrar por por aquí por kohistán y nada pues a prepararnos para esta guerra contra alcanistán que de hecho exactamente termina en mayo en mayo del 70 en un añito en un añito acabamos la tregua con alcanistán conseguimos los territorios que nos hacen falta para la misión de tumba de imperios aunque la verdad no sé si me conviene mucho ahora conquistar territorios porque tengo coaliciones contra mí y si sigo conquistando territorio se van a enfadar bastante pero bueno sobre extensión ahora ahora sí tengo 0% así que a ver si se van quitando las coaliciones que tengo ahora con la sobre extensión de 0 capacidad de gobierno la tengo suficientemente bien para permitirme como os digo seguir expandiendo a mí como podría podría subir la podría subir yo la capacidad de gobierno reputación saboteada los otomanos están saboteando nuestra reputación diplomática vaya por dios bueno vamos a ver cómo podría subir yo aquí en la capacidad de gobierno la podría subir yo en algún sitio si no recuerdo mal podría ser aquí si expandir mi capacidad de gobierno más 20 gastamos 20 de progreso de reforma gubernamental pero venga vamos a coger un poco de capacidad de gobierno extra un par de clics y con ello pues ya tengo más capacidad de gobierno bueno de momento no la necesito así que tampoco lo va a hacer mucho más vale en las naciones no quieren las levas más velocidad recuperan velocidad de reclutamiento regimiento más 30% o perdemos estabilidad no prefiero reclutar más lento ahora mismo no me importa tanto estoy en máximo de soldadesca estoy muy bien muy bien muy bien el imperio persa es increíblemente fuerte ahora mismo así que los otomanos no se atreven ni atacarnos así que imaginaros a pesar de estar en coalición con nosotros a ver si abandonan esta coalición porque la verdad que me está dando un poco de miedo políticas comerciales hirientes no da más eficiencia comercial si apoyamos a los gremios mercantiles así que si debemos apoyar siempre a los gremios mercantiles por supuesto por cierto puedo convocar la dieta ya si puedo convocar la dieta y lo voy a hacer convocamos el plan a ver qué nos dan la propuesta de los amigos yemen es un sudito de persia puede pasar pero no me apetece kerman que tengo un taller pues si me vamos a construir un taller en kerman que es la que más no 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 puede ser me han atacado hoy dale a pausa rápidamente me han atacado por la coalición y creo que están los otomanos dentro y kazan no ha venido y tampoco no hay a defenderme bueno 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 en kerman tenía que subir algo en el plan estamentario la vemos a ver quién está en esta guerra en kerman tenía que hacer un taller en kerman venga vamos a irnos para kerman que no sé dónde está porque no me sale aquí ahora sale kerman vale un taller aquí necesito hay pues si hay papel así que no viene bien vamos a hacer aquí un taller donde estaban los talleres aquí un taller aquí y vamos a ver quién está en esta coalición pues si están los otomanos vaya por dios uff son muchos son muchos contra mí es es que lo sabía sabía que me iban a atacar por coalición injusta antes de poder nosotros atacar al canistán por esa misión vaya por dios vaya por dios pues nada vamos a ver cómo nos podemos defender de esto por lo menos no ha venido ni nogay ni kazan pero si han venido a dal moda y sky venecia y bueno pues intentamos irnos para malva o para otomanos o para tan sociana bueno yemen no me preocupa a yemen de hecho lo podríamos sacar cuanto antes de esta coalición vamos con voy a aunque aunque me pase de líderes voy a contratar un líder con este también porque ahora mismo estoy bien y de hecho me ha salido buenísimo este líder y vamos a sacar a yemen rápidamente aunque no les puedo pedir paz por separado pero bueno el asedio su territorio y con ello ya no pueden crear más tropas así que bueno eso será bueno para nosotros lo mismo puedo hacer con trans oceana y después ya centrarme en malva y los otomanos por lo menos para conseguir una paz blanca que es lo que necesito en esta guerra de coalición necesito la paz blanca para pues la paz blanca es una victoria para mí no sé si si me pilláis un poco por donde voy porque al firmar paz blanca pues la coalición no tiene sentido no lo han ganado es decir así que bueno vamos con estas para allá con estos para acá con esto nos podemos venir para trans oceana quizás no podemos entrar por allí así que bueno ahí si podemos entrar vamos con todos estos para trans oceana y estos que vayan entrando a malva por ejemplo esto es que estos que vayan entrando solo a malva la verdad que no no me convence demasiado veniros para acá vamos a sacar a los pequeños primero que son yemen y trans oceana bueno sacarlos debilitarlos para conseguir también puntuación de guerra con ello y ya después de eso nos centramos en los otomanos que ya están viniendo a por mí furiosos y malvas madre mía en comparación de tropas son mucho mejores ellos está claro va a contratar incluso mercenarios para intentar conseguir una paz blanca aunque sea aunque va a ser complicado porque están otomanos en el otro bando y malva están los dos más grandes que hay ahora mismo yo creo en la partida contra mí así que bueno pues voy a crear un ejército de mercenarios a ver si con ello os puedo conseguir aunque sea una paz blanca finalmente vale vamos a ver dónde están los mercenarios a ver a ver a ver aquí en ejércitos mercenarios vamos a contratar unos mercenarios esto no puedo porque no nos podemos permitir esto son demasiado caros pues vamos a contratar la compañía kazaja por ejemplo tratamos la compañía kazaja en en mer y bueno pues a ver si con estos mercenarios aunque sea me puedo llegar a defender por cierto tengo los impuestos de guerra puestos si tengo los impuestos de guerra puestos pues a rezar a rezar por conseguir una paz blanca en esta coalición es esta mega coalición tengo un diplomático libre bueno una madrasa por ahí maravilloso un diplomático libre que puedo mejorar relaciones quizás con túnel no con con quien me interesa mejor la relación con min con mi no porque me llevo mal de hecho somos rivales con rusia me gustaría con manchúes están un poco lejos rusia no me va a dejar mejorar mucho más con lituania tampoco creo que me va a dejar mucho más voy a intentar mejorar de todas formas un poco más con lituania a ver si me deja y bueno pues como digo esto va a ser complicado ya están los otomanos asediando me rápidamente por aquí mis territorios y bueno pues también está empezando a venir mal va por aquí y bueno no sé si va a poder conseguir la paz blanca en ese caso pues si no pues sea una derrota y ya está que le vamos a hacer y no sé si me podrán pedir territorios a ser una coalición creo que sí que aunque sea una coalición me pueden quitar territorios tengo a término con alcanistán ya me hubiese gustado atacar la verdad pero no ha sido posible vale vamos a asediar yemen rápidamente mis barcos creo que ni los voy a mover porque hay muchos barcos enemigos por aquí de hecho me están bloqueando puedo intentar matar a estos 11.000 de aquí vale me están asediando por aquí poco a poco los otomanos uff no sé si me quitarán algún territorio es por esta coalición la verdad es que en el episodio pasado me arriesgué bastante cogiendo muchas provincias de la zona de ormuz y de adén y eso ahora pues ha tenido su repercusión en esta colección vale hemos ganado la batalla del golfo y hemos terminado asedio de aquí perfecto vamos a ver si debilitamos a transoceana rápidamente vamos no sé si le quedan fuertes por aquí y hay una batalla allí pues no sé si llegaría a tiempo a reforzar esta batalla la verdad con esto seguro que no lleva tiempo verdad y aquí otra batalla que puedo contra transoceana bueno vamos a intentar reforzar esta batalla va a ser complicado llegar a tiempo la verdad no 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 va a llegar a tiempo no va a llegar a tiempo y me van a ganar no no hemos ganado una batalla por ahí pero nada ha sido una pequeñita por cierto hemos ganado la batalla naval aquí por cierto no sé si contratar un almirante y perdiendo más poderes todavía militares contra tan un almirante pero no hace falta porque ellos tampoco tienen va a intentar luchar también navalmente a ver qué tal esta batalla está bastante close creo que la vamos si la vamos a perder a no ser que lleguen estos refuerzos a tiempo llegan el 2 de julio no no van a llegar a tiempo el 2 de julio así que me van a quitar el asedio de esa marcanda y nada los otomanos me siguen asediando por ahí todo lo que pueden vale ya están aquí mis mercenarios la fe determina el camino de todos incluso de los malvados se rebelan rebeldes otomanos me siguen ocupando pues todos mis territorios donde están salidos los rebeldes ahí bueno pues ya nos haremos cargo de ellos vale está bastante close de todas formas esta batalla vale vamos a venirnos para acá a asediar todos los territorios de transoceana para evitar que nos esté molestando mucho más cuidado que llegan refuerzos aquí uy que llegan 42.000 de refuerzos aquí pues nada no vamos a tener que reforzar bueno hemos hemos ganado esa batalla pero cuidado que entran otros 42.000 de malva por ahí vale asedio zufar terminado hemos asediado yemen perfecto tengo aquí 37.000 tropas que me van a venir muy bien así que vamos a ir subiendo las para arriba vamos a recuperar el territorio este que me asediado yemen y eso sí los otomanos están encampando por sus anchas por aquí vale podemos inventar reclamación aquí en en adén de hecho vamos a reclamar adán y iremos reclamando todos los territorios de la zona de adén vale pues los otomanos están bastante furiosos entrando por allí como veis vamos a ver si llegamos aquí a reforzar rápidamente esta batalla no sé si me da tiempo cuando llegan estos el 23 de agosto creo que sí me da tiempo hemos ganado una batalla naval por aquí perfecto podemos seguir haciendo batallas por aquí navales mientras mientras podamos vamos a hacerlo el 23 de agosto pues quizá no llegue a tiempo vale otomanos me siguen ocupando por ahí 23 de agosto llegas a tiempo dime que si venga en un día llegas a la batalla vamos bien hemos llegado han llegado nuestros refuerzos a tiempo perfecto hemos ganado la batalla también y bueno pues lo que más puntuación de guerra nos da es ganar batallas como veis por aquí 10% ya en puntuación de guerras y bueno pues ganar batallas es lo que más puntuación de guerra nos da en una coalición así que mientras vayamos ganando batallas estamos estamos más o menos bien vamos a asediar por aquí los territorios d en los territorios de transoceana mira aquí podemos luchar contra malva con nuestros mercenarios ahí los pillamos a ver si le ganamos esa batalla aquí se han retirado pues está 25.000 tropas que bueno se pueden encargar de estos rebeldes y así ya me los quito de en medio epidemia tenemos que hacer algo perderíamos ducados no podemos hacer nada ganamos autonomía local en un juego bice vamos a ganar la autonomía local en juego bice porque no me interesa perder dinero a él mismo que y empezar a pedir de dudas así que bueno que suma un poco la autonomía local y ya está para aquí estamos ganando creo batallas navales así que navalmente tampoco estamos tan mal y me está asediado aquí vemos a los ejércitos yemen que vamos a ignorar de momento y vamos a empezar a subir con nuestras tropas para acá para seguir asediando transoceana y los próximos serán malva y ya que malva es el principal no el que nos ha declarado la guerra el líder de la guerra que no me salía y bueno pues tengo ya 10 de puntuación de guerra supongo que no podré pedir aún para blanca pero bueno si sigo así la podré pedir en un futuro así que bueno cuidado que esta batalla no ha salido también como me esperaba mis mercenarios son peores que en los ejércitos de malva así que vamos a ver si podemos llegar a reforzar que creo que no llegamos a tiempo no me interesa perder batallas la verdad hemos perdido una batalla y por ello hemos perdido muchísima puntuación de guerra como veis son las batallas lo que más puntuación de guerra nos está dando y se retiran los lejísimos los rebeldes la verdad vamos a ver si ganamos esta batalla de aquí ahí los hemos pillado nos querían cortar el asedio esa marcanda pero los hemos pillado por banda y hemos ganado la batalla contra los rebeldes vale y bueno parece que vamos a ganar esta batalla también si le hemos ganado perfecto y de hecho se van a estampar estos 41.000 también por aquí así que otra batalla que ganamos que mira como veis nos da muchísima puntuación de guerra ganar batallas así que eso nos interesa bastante ir ganando pequeñas batallitas por ahí que no sé así no está un poco más igual yo creo así que bueno pues bueno algo de puntuación de guerra nos da de hecho hemos aserido a nosotros las capitales sería las capitales creo que también da bastante puntuación de guerra en una guerra de contra la coalición así que bueno pues ya seríamos esa marcanda pues ya no para dar más puntuación de guerra y si aseneramos la capital del líder la capital de malva que ahora no sé cuál es esta mandú pues ya sí que sí yo creo que podremos pedir la paz pero bueno vamos a ver si echamos a esos 22.000 de aquí de kandahar que no me interesa que más se dé en kandahar así que vamos para allá con estas tropas puedo quedarme por aquí cerca asediando aunque con esta no con esta voy a bajar a kandahar y con esta me quedo por aquí cerca asediando territorio de transociana para que no creen ejércitos vale otomanos siguen avanzando poco a poco si nos asedian la capital creo que nos va a quitar bastante puntuación de guerra así que hay que evitar que nos asedien la capital realmente también por cierto mis aliados que están haciendo bueno aquí está dal intentando luchar contra los otomanos está perdiendo batallas cosa que me está quitando puntuación de guerra así que por favor a dal nada de batallas que nos convengan por favor aunque bueno han asediado aquí en alguna provincia pero bueno están sufriendo bastante a dal en venecia que está que está haciendo algo venecia que venecia en serio estás ahí parada sin hacer nada venecia pasa de mí bueno la venecia parece ser que pasa un poco de mí es porque no me llevo bien con ellos pues si me llevo perfectamente pues no sé por qué venencia está pasando tanto de mí la verdad y el otro aliado es mogadiscio que bueno no sé dónde está la verdad mogadiscio pero tampoco creo que está haciendo demasiado mogadiscio la verdad así que así mira está aquí junto a gacicumus recuperando algunas provincias que me han asediado por aquí bueno mientras me vayan recuperando provincias no es todo lo malo y no luchen en batallas que van a perder vale vamos a seguir vamos a asombrar el descontento en este caso en el territorio otomano y continuamos me gustaría tener un diplomático libre para ver si puedo firmar paz pero bueno lo tengo aquí en lituania que la verdad me interesa tenerlo pero quizá lo podría quitar sólo para ver si puedo firmar paz en esta guerra ya lo pondré en lituania en más tardas a ver si me acuerdo de que estaba ahí en lituania hemos hecho el plan estamental perfecto venga vamos a seguir en la capital de esa ahí está perfecto de transoceana y con ello nos vamos yo me voy directamente hacia la capital de malva que lo que me va a dar más puntuación de guerra así que vámonos para allá para rápidamente para la capital de malva a ver aquí están mis mercenarios que sufrieron una derrota anteriormente y que se vayan acercando para acá como os digo para la capital de malva que vamos con todo para allá ya que es el líder de la guerra y ya sería su capital no va a dar mucha puntuación de guerra lo tú vosotros lo mismo de hecho lo puedo traer directamente hacia allá no porque hay un fuerte aquí al que vamos ya directamente vale vamos a cortar este asedio rápidamente porque ya llegamos con los refuerzos yo creo a tiempo después vale los los otomanos están ocupando provincias pero eso no me preocupa como digo porque en lo que más puntuación de guerra en una coalición son las batallas ir ganando batallas aunque parece ser que mis aliados están perdiendo alguna batalla por los otros por aquí y eso me está quitando puntuación de guerra claro pero bueno también estaría bien que no más se día se nifajan aunque mi capital así que quizás pueda ir para allá a reportar con estas 62.000 aunque bueno me voy con todo para malva y ya está hemos ganado esa batalla por cierto ya tengo el diplomático libre podría pedir paz pues supongo que aún no no a blanca aún me queda bastante bastante para que me den la paz pero bueno si asediamos la capital de malva quizá me la den cuidado que transosiana está recuperando aquí este asedio cosa que no me interesa para nada pero bueno vamos nosotros rápidamente a intentar asediar la capital de malva nos vamos por aquí con estas tropas estas están yendo para allá estas que están haciendo están aquí paradas que se vengan para acá y todo que se vengan todos para acá para los territorios de malva para asediar su capital lo más rápido posible vale los otomanos se están acercando poco a poco hacia nuestra capital eso puede ser un problema pues un gran problema la verdad estos mercenarios que están haciendo están yendo para acá pues veniros para acá rápidamente hacia la zona de la capital de malva pues un problema si llegan a mi capital los otomanos me va eso sí que me va a quitar muchísima puntuación de guerra de momento estamos perdiendo la guerra sobre todo porque están perdiendo batalla a nuestros aliados y no podemos evitar en que esto ocurra hay acaban de perder otra batalla mogadis que compañía los otomanos están entrando por ahí más ante agresivamente aquí vemos a dar mira creando muchísimas tropas para ayudarme perfecto eso es lo que quiero tal por cierto venecia me vas a ayudar o no venecia no se mueve de aquí del sitio el tío me parece que pasa un poco de mí pues nada entonces quizás no sea tan buena la alianza con venecia si no me ayuda la verdad por cierto pues nada me he quitado los dos aliados que tenía que eran o gaikazán porque como no han querido venir a guerra pues se han quitado las alianzas eso va a ser también un problema para el futuro vale ha muerto un mercader de hecho han muerto dos a la vez el de poder diplomático de poder militar vamos a contratar en este caso de nivel 1 ya que no quiero entrar en cuánto ganamos así 30 bueno me puedo permitir creo que de nivel militar me va a permitir uno de nivel 3 que no de disciplina de hecho y el diplomático pues me va a poner uno de nivel 2 venga de nivel 1 de hecho venga me pongo uno de nivel 1 en diplomático no necesito más no quiero perder dinero de momento vale otomanos nos siguen ocupando por allí a ver si no llegan a mi capital quizás deberíamos darnos la vuelta a defender pero bueno voy a intentar así rápidamente la capital de malva y nos damos la vuelta contra los otomanos que yo creo que que puedo ya pelear contra otomanos tengo suficientes ejércitos ahora mismo en persia junto a mis mercenarios para poder luchar contra estos otomanos yo creo que sí vale vamos a continuar poco a poco como digo a ver si entramos en malva trans oceana está recuperando ya su capital es cosa que no me interesa demasiado hay que una revuelta que bueno voy a pasar de ella de momento si han recuperado la sediosa marcanda trans ociana pues vaya eso eso no me gusta nada la verdad pero bueno hemos entrado rápidamente aquí a malva vamos a ver si si empezamos a asediar su capital que no podemos entrar porque hay fuertes por la zona pero bueno voy a asediar rápidamente los fuertes claro que sí con los mercenarios más bien no que asedien estos que tienen cañones los mercenarios que se quedan aquí de momento mirando por cierto otra revuelta madre mía otra revuelta por aquí bueno viene lo para destrozar mal baja esa revuelta perfecto vale por cierto quien se va a encargar del asedio de aquí nadie viene al asedio de a tú estás ya llegando perfecto ya está llegando por aquí vale tenemos que conseguir victorias por batallas y después de asediar esta capital así que vamos a ver si nuestros aliados no pierden batallas que me están quitando puntuación de guerra por por la nefasta lo mal que lo están haciendo mis aliados más los otros manos siguen avanzando conquistándome provincias pero no le puedo hacer nada contrario por cierto mis barcos los tengo por aquí los puedo ir mandando para acá porque tengo su prioridad naval contra malva si vienen los otomanos no pero los otomanos tienen que dar toda la vuelta por aquí y hasta llegar aquí así que momento creo que no van a poder llegar a mi flota así que vamos a intentar ir destrozando también a la flota de malva por aquí mientras asediamos sus territorios hasta llegar a su capital de hecho puedo ir no aún no puedo ir a su capital así que pues nada vamos poco a poco asediando los territorios y ya está o tomando se ocupó por aquí trans oceana por aquí o tomando por allá me están ocupando por todo por todos lados así que bueno pues otomanos ocupó sari malva ocupó conduz o tomando se ocupó gilán bueno pues eso nos están ocupando todo ya menos 11 puntuación de guerra seguramente porque mis aliados hayan perdido varias batallas pero bueno vámonos aquí a a la costa a saquear la costa de malva jemen ya ha recuperado su madre mía jemen también ha recuperado su capital madre mía que desastre otomanos por acá he dio kandahar también madre mía la que me están liando la que me están liando en esta colección bueno como nos demos la vuelta se van a enterar porque ahora mismo estoy aquí en malva ocupado pero como tenemos la vuelta se va a enterar está esta gente de quien de quien manda aquí a ver si terminamos este asedio ya por favor no 57% los dos que pena la verdad dejarán mientras no bañan a nuestra capital ya están llegando a nuestra capital eso va a ser un problema así que asediamos nosotros la capital de malva y nos damos la vuelta hacia pues a echar a todas las tropas que por aquí enemigas por cierto a dar como como está llevando por aquí pues no está intentando recuperar sus territorios a ver si ganan aquí una batalla por lo menos se dio chitor por idenagran vale hemos terminado la serie de chitor perfecto ahora creo que sí puedo ir hacia su capital de hecho si vamos rápidamente hacia su capital y bueno pues espero ganar algo de puntuación de guerra no ha sido de la capital de malva y bueno tenemos que evitar que nos asedien la nuestra claro nuestra capital hemos hemos perdido los efectos de comercio seda ya normal pues tenemos todo asediado valemos también asediado por aquí así que yo creo que nos podemos ir yendo de aquí en realidad de hecho de vuelta hacia nuestro territorio para evitar que nos asedien nuestra nuestra capital aunque de momento parece que no no han empezado a ello menos 10% puntuación de guerra no está tan mal para la guerra que ese vamos a ver vamos a irnos yendo para a nuestros territorios a echar a la gente de allí a nuestros enemigos de allí vale estos pues nada mira vamos a juntarnos vamos a juntarnos por ejemplo en kerman en que el mando vamos a ver en kerman y alrededores voy a quedar allí con mis ejércitos para destrozar a los ejércitos enemigos menos con los que están asediando la capital claro hemos ya hemos pido un préstamo ya empezamos a perder dinero asedio alcatriz vale persia cupo por aquí perfecto venga pues a estos también los tengo que llevar para atrás a estas dos propietas aquí a ver si las consigo seleccionar ahí me las va a llevar para jorasan venga vamos vamos a empezar a echar aquí a la gente fuera de mis territorios hombre fuera de aquí el asedio merff terminado bueno asedio turuba termino nos están ocupando pues todos los territorios que queréis que os diga pero bueno menos 13 puntuación de guerra vamos a ver si empezamos a ganar batallitas que es lo que más puntuación de guerra nos va a dar una revuelta por allí espero que se hagan cargo de nuestros enemigos vale por cierto tengo aquí voy a dejar aquí a un stack por si acaso me atacan a que no quiero que me quiten el asedio de la capital de malva voy a dejar un stack aquí apoyándolos porque es probable que me quieran me quieran atacar aquí como estoy viendo así que va a tener a estos por aquí por si acaso ya estamos empezando a pedir deudas estamos bajando soldadesca estamos teniendo el asedio bélico que podemos bajar voy a bajar un poquito el asedio bélico uy 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 que me atacan aquí pero como se atreven a atacarme aquí creo que les va a salir mal esto que me ataquen aquí no les va a salir demasiado bien a no 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 me atacan pero le vamos a atacar nosotros a ellos si no me atacan ellos les ataco yo a ellos vamos a por esos ejércitos de malva muy llamados llamados asediado la capital perfecto me van a atacar no para dónde van para mandú pues se supone que si me quieren atacar no porque no me sale el icono de que me quieren atacar y porque no me sale el icono de que atacó yo por aquí bueno pues no sé no sé vamos a ver a ver reprimir a los rebeldes ganaremos disturbio local menos soldadesca o menos auto más autonomía en sarjo venga más vamos a intentar negociar malestar cultural porque estos son es adal que son que son mis aliados quería yo que eran enemigos estos sí son enemigos bueno ya que ha empezado este asedio voy a terminarlo el asedio de burjampur yo que sé menos 12 puntuación de guerra hemos ganado aquí una batalla así que eso nos dará bastante puntuación de guerra bárbaros devastación tabriz la opinión de persas sobretomanos baja bueno vamos a defender nuestra capital que ya está siendo asediada de hecho vamos rápidamente con todas estas tropas sin la voy separando mejor que no se vayan comiendo no se vayan comiendo pues eso el desgaste y vamos para nuestra capital que ya no la están asediando no creo que no va a llegar a tiempo pero poco a poco voy a ir yendo para allá a echar a la gente de aquí de mí de los terrenos de mi capital menos 20 por ciento momento puntuación de guerra por aquí vemos tropas de yemen y de otomanos también molestando a dal como va pues ahora le está sufriendo bastante venecia seguramente no se haya movido ahí está venecia todavía sin moverse madre mía venecia 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 que me está dando me está dando mala impresión venecia la verdad o se ocupa dujaín vale nos han asediado nuestra capital tenemos que recuperarla vamos a ello vamos a recuperar nuestra capital y echar a la gente de allí que se están poniendo un poco pesados vamos a traer a esta mandú me daréis paz blanca no supongo que no verdad no actualmente no me dan paz blanca pues nada a intentar la paz blanca con ellos pues peleando peleando es como se consiguen las cosas en realidad no vale tenemos que hacer algo perdemos ducado no me interesa no podemos hacer nada no podemos hacer nada hemos pedido otro préstamo no me quiero ir a bancarrota de nuevo a ver si podríamos pelear aquí quizás está como van hoy 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 hay batalla aquí no les va a salir muy bien esta batalla mal va a estar haciendo unas batallas que no son muy buenas para ellos vaya ya ha salido candado así que vamos a apoyar esta batalla y vamos a ir rápidamente a intentar recuperar nuestra capital con versión exitosa podemos seguir convirtiendo por mira por la que no está asediada que es guadar vale conseguimos este asedio aquí y podemos intentar echar a estas 45 mil tropas bueno estas 70 mil tropas de aquí de malva vale nada me siguen me siguen asediando por aquí me han asediado estuvo humana asediado el bastión incluso al catif madre mía están a saco también están entrando en nadal a dar seguramente lo echen de la guerra tiene un aún tiene entusiasmo de guerra medio moda discos no sé si está haciendo algo la verdad mira me van a matar a rebeldes aquí perfecto asedio maraje bueno vamos a intentar recuperar nuestra capital y a ir echando a los enemigos para atrás por cierto porque no hemos así si hemos peleado aquí para donde se van ahora a van para espera nuestra será allí puesto para dónde van a esto van para tabas vamos a esperar a que salga el candado y les atacamos aquí en tabas también vamos ganando batallas que la necesitamos hoy he perdido una batalla naval otomanos ocupar de alan que ha pasado aquí y madre mía pues ha sido dura esta batalla de hecho he perdido muchísimos barcos en esta batalla bastante barco de hecho perdido no me esperaba a que me iban a ganar navalmente la verdad mal va la verdad que no vamos a atacar por aquí vamos a empezar a recuperar y fajan bueno vamos a ver a venir por aquí por si acaso apoyan ellos demasiado aunque no creo si vamos a empezar a recuperar y bajan rápidamente venga pues nada ha perdido la mayoría de mi barco los va a tener que reponer mi flota pero cuando empieza a ganar dinero en el momento no me va a gastar dinero porque no quiero más deudas así que bueno pues mira menos barcos menos menos flota menos barcos que tengo que mantener para dónde van estos otomanos para arda can pues nada los vamos a pillar también por aquí vamos a esperar que les haga el candado hay y los pillamos en arda can y vamos ganando victorias en batallas que lo que más puntuación nos va a dar en esta para intentar pedir paz blanca en esta colección mira aquí aquí tenemos a movadis que o haciendo cosas que no me sirven para nada la verdad hemos terminado ha sido burjan pur no sé si voy a poder luchar aquí contra malva es por cierto malva que tecnología tiene el nivel de tecnología 20 nosotros tenemos tecnología 21 le ganamos en tecnología militar no sé si podría luchar aquí contra malva creo que sí vamos a intentar porque no si no se va a dar que no me está sirviendo para nada sólo está huyendo podemos intentar la batalla aquí en en baglana venga porque no vamos a intentarlo voy a darle velocidad 2 yo creo porque es una locura estar haciendo esta velocidad 3 ahora que me doy cuenta a ver vale hemos ganado esta batalla perfecto estamos recuperando y bajan así que vamos a separarnos por aquí un poco para no ir desgastándonos y ya recuperar nuestra capital y bueno pues aquí tenemos la batalla con malva que veremos a ver espero poder ganar creo que sí la ganamos otro préstamo vamos pidiendo préstamos poco a poco bueno vamos a ver con estas 60.000 tropas a por los otomanos nos vamos a ir de aquí del territorio malva que empiecen a recuperar sus territorios si quieren les va a llevar un tiempo y nos vamos a venir de vuelta con estas tropas de aquí para juntarnos con las otras porque quiero pelear con los otomanos y van a necesitar todas mis tropas para ello así que estas que se vengan para allá y esta pues también que se vengan para acá así que bueno de momento lo vamos a dejar por aquí espero que se esté gustando que se esté pareciendo divertido y bueno yo creo que puedo llegar a conseguir una paz blanca si voy alargando esta guerra y voy ganando batallas que es lo que más puntuación de guerra me da pero bueno veremos a ver qué pasa en los próximos episodios espero que se esté gustando ya sabéis si es así dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego